En esta ocasión, una muy famosa conocida mala de las telenovelas se tomó el refrán Nunca es tarde al pie de la letra Ella triunfó en Televisa por allá de los años 2000 con inolvidables papeles En melodramas clásicos de la televisión Sin embargo, ahora nos sorprende Al revelar que se convirtió en mamá por segunda vez a sus 47 años de edad Ahora sí que nada es imposible Estamos hablando de la actriz española panameña Mercedes Molto, quien acaba de anunciar que se convirtió en mamá de una niña Vale la pena recordar que ella tuvo a su primogénito en 2018 Luego de un tratamiento in vitro Ahora la actriz ya puede decir que tiene a la parejita Con una fotografía, Mercedes nos dejó con la boca abierta Ya que de plano no nos esperábamos esta noticia En la descripción, ella escribió Bienvenida, hija mía Le pedí tanto adiós por ti Y aquí estás La actriz, quien tristemente ya está retirada No compartió más detalles acerca del parto Sin embargo, Ludvika Paleta, quien fue su compañera en la telenovela Niña amada mía, la felicitó a través de esta red social Lo que nos hace recordar aún más aquellos melodramas Donde disfrutábamos tanto ver a Mercedes Para el 17 de julio, la mala de las telenovelas nos reveló Que ella estaba esperando a su segundo bebé Una semana más tarde, ella compartió fotografías De la fiesta donde se reveló el género del bebé En una de las fotografías, ella había mencionado ¿Qué es? ¿Niña o niño? Mi vestido espectacular A través de su cuenta de Instagram, se reveló que estaba esperando a una bebita Mercedes agradeció profundamente todas las bendiciones Asegurando que se sentía muy feliz con su princesa Mercedes Molto, sin duda alguna, es súper recordada por el papel de mala que hizo En la telenovela Niña amada mía Su última telenovela la realizó en el 2015 Y desde entonces hemos sabido muy poco de ella Ella tomó la decisión de desconectarse por completo Del mundo de la farándula en el que trabajó por más de 12 años Durante su trayectoria artística, a Mercedes la pudimos ver en proyectos Como Valentina, Pobre niña rica Verano de amor y otras producciones más Mercedes contraco matrimonio en el 2007 Con Noel Salgado, según lo que han mencionado algunos medios de comunicación La actriz tenía como mayor aspiración poder convertirse en mamá Tristemente ella no lo lograba Mercedes parecía tenerlo todo Una exitosa carrera y aparentemente un matrimonio feliz Le faltaba cumplir su sueño de convertirse en mamá Sin embargo, su matrimonio no se mantuvo Y después de un tiempo, Mercedes y Noel se separaron Después de esto, en el 2018 Las cosas cambiaron por completo para Mercedes Esto debido a que su hijo Leandro llegó a este mundo Al igual que en su primer embarazo, todavía se desconoce si Mercedes Recurrió a un tratamiento in vitro Para poder tener a su segunda hija Esto fue el muro de la fama Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye